Amigos de www.radiolariata.com, me encuentro aquí con Maribel Guardia Oye, ¿cómo te sientes de que te vas a presentar aquí en el Palenque? ¿Vas a cerrar lo que es las fiestas de Ixtlahuacán en el Palenque? Muy contenta, me da mucho gusto que está llenísimo Y bueno, recordando tantos palenques que he hecho en mi vida Porque ahora ya hay pocos palenques, pero cuando yo me inicié Pues los palenques eran de martes a domingo Solo los lunes no había Y pues así me acuerdo cuando canté con Juan Gabriel Con Don Vicente Fernández, que yo les abría los espectáculos Y así empezó mi carrera como cantante Realmente son muchos años haciendo giras por Estados Unidos Justamente ahorita en la madrugada me regreso al DF Y me voy a la casa, me cambio, me voy al aeropuerto Tengo que estar a las 6 de la mañana Porque voy para Dallas, Texas Y de ahí nos vamos para Los Ángeles De ahí nos vamos para Honduras, que voy a hacer un comercial De ahí me voy a Costa Rica A un evento para los niños con cáncer Me regreso, me voy para Nueva York dos días a cantar Otra vez a Los Ángeles Y ya me regreso porque voy a empezar una gira Las Arpías Que ya me quedan 10 días para prepararme Para estudiar y ya irnos de gira por toda la república O sea, viene muchísimo trabajo para ti ¿Y cómo le haces? O sea, ¿duermes poco? ¿Cómo le haces para cuidar la belleza? Ese tip que le puedas dar a las amigas No, ¿qué les voy a dar tip? No duermo muchachas Padezco insomnio desde que era chiquita Y a veces pues cuando estoy así con tanto trabajo Duermo 3 horas diarias No sé cómo le hago, pero lo hago No sé, la adrenalina y la responsabilidad Pero siempre he padecido insomnio Desde niña Así que es un problema que tengo Ya, ya Bueno, platícame Sacaste por ahí un sencillo con banda Platícame ¿Cómo estás metiéndote de lleno a la banda? Bueno, yo mi primer disco que hice fue con banda Y he cantado con banda toda mi vida Con mariachi Pero bueno, tenía un buen tiempo de no grabar Y ahora lanzamos esta pequeña producción Que fue la verdad una sorpresa Porque con una disquera muy chiquitita Nos colamos a los Grammys Estoy nominada al mejor disco de banda El disco lo grabamos en Mazatlán Que es la cuna de la banda Y llevamos un equipo maravilloso El productor es mi esposo, Marco Chacón Lo grabamos allá en Mazatlán Y uno de los chicos, Pepe Ortega Pues él se ha ganado dos Grammys Donde hicimos la masterización Así que fue una grata sorpresa para mí La gente a veces piensa Bueno, que como está nominada Maribel Guardia No, es que no es una nominación a la trayectoria Ni a la carrera Es el mejor disco de banda Y la verdad es que está muy bien grabado el disco ¿Y cómo puede votar la gente por ti? No sé, no, yo son los devotos ¿Cómo? No, bueno, no sé cómo funciona la academia No, más bien creo que para la selección Ellos tienen una serie de jurados Y yo pensaba realmente que la gente que quedaba Pues eran de las grandes compañías disqueras Porque es lo usual Pero bueno, a veces los sueños se cumplen Y le digo para toda la gente que está iniciando Que si hacen un disco bien hecho Como debe de ser Con buenos músicos y todo Pues tienen posibilidad de pasar a los Grammys Perfecto Bueno, pues platícame ya para terminar la entrevista Tus redes sociales Porque pues hay muchas redes sociales piratas ¿Cómo puede estar la gente al pendiente de Maribel Guardia? Bueno, mi Instagram es arroba maribelguardia Twitter también es arroba maribelguardia Y mi Facebook también En Facebook tengo como casi 9 millones de seguidores En Instagram tengo un millón y medio Y en Twitter como 800 mil Así que gracias a todos mis seguidores Les agradezco todo el cariño que me dan Seguramente que algunos me están viendo Y disfruto mucho siempre sus comentarios Y siempre que puedo subo cositas que hago Y también algunos consejos de belleza ahí en Facebook Así que chicas si quieren oír consejos de belleza ahí en Facebook Los pueden ver Ya para terminar la entrevista Puedes invitar de tu voz Maribel a la gente A que escuche www.radiolareata.com O Radio La Reata simplemente Y que pida tu nuevo tema Tu corte ahí con banda Amigos de La Reata Soy Maribel Guardia Pidan besos callejeros Les mando un beso Gracias por su cariño Y que Dios los bendiga Y los guarde en la palma de su mano Gracias Gracias por ver el video